Música 2018 ya está aquí a la vuelta de la esquina Es hora de organizarnos ya para pensar en qué vamos a hacer para ganar la elección del 2018 Recuerda, los 1500 municipios ya fueron recorridos por Andrés Manuel López Obrador Tres veces al menos No hay mejor persona que conozca la realidad del país Ahora en esos 2500 municipios tiene que haber comités municipales de Morena Comités de base por congregaciones, por rancherías, por cabeceras municipales 2018 ya está aquí y tú debes de tener tu comité perfectamente organizado Con las carteras que son de la juventud, de diversidad, etc. todo cubierto Cada comunidad debe de tener esta organización Muy bien Cada comunidad debe de tener áreas que son fundamentales Una es comunicación social Ahí tiene que estar gente de propaganda y tiene que haber gente de estrategia Tenemos que determinar muy bien los mensajes que vamos a decirles a los demás Y además tenemos que generar todo el material para ello Se vale fotocopiar, se vale hacer cartulinas Se vale esperar también exigirle a los comités estatales que te manden la propaganda que necesitamos Para hacer que todas las comunidades tengan cobertura informativa sobre lo que viene y se aproxima Lo que tenemos que hacer muy insidiosos compañeros Es que necesitamos que haya representantes ante los institutos electorales locales Capaces de ganar las elecciones defendiendo el voto Necesitamos que todos nosotros, todos, seamos representantes de casillas Que movamos a la población hacia el voto Y que además estemos viendo y analizando los conteos Si no tenemos una cobertura 100% de las casillas Ahí sí vamos a tener un conflicto No nos sirve de nada tener estas campañas maravillosas que todo el mundo emocionan Llenando las plazas públicas, los zócalos Eso no se ganan las elecciones llenando zócalos Nos tiene que quedar claro a nosotros Así no ganamos elecciones Se llenó el zócalo 10 veces con Obrador Hay un aplauso, fanfarrias No ganamos ahí Es un símbolo nada más de la convocatoria que tiene Andrés Manuel Y Andrés Manuel ya no está para que lo califiquemos o descalifiquemos Él llena las plazas cuantas veces quiera, las veces que quiera Eso ya lo tenemos clarito compas Necesitamos trascender eso El líder de Morena tiene esa capacidad Ya, ya, supéralo Ya, supéralo O sea, él lo va a hacer Lo que necesitamos es que pienses en lo otro En lo que necesitamos que tú hagas Porque este hombre ya, solito ya, está hecho pues Entonces si tú te preocupas nada más por seguir y seguir y seguir Que bla, bla, bla Está muy bien compa Pero necesitamos que estés en la casilla Necesitamos que estés tocando casa por casa Necesitamos que estés cuidando la elección ese mero día Y necesitamos obviamente que estés capacitado Y que tengas el carácter suficiente Para poder defender el voto Eso es lo que hay que hacer Entonces quedan inaugurados los juegos de Morena En donde podemos nosotros generar talleres, capacitaciones, cursos Lo que quieran Pero todo para construir mucha capacidad de estrategia Mucha capacidad de difusión Y sobre todo de cuidar el proceso electoral Es muy importante que no solamente seamos muchos Sino que estemos bien capacitados Ustedes pueden hacerlo Pueden bajar de internet No solamente los materiales que nosotros hemos hecho Lo primero que inauguramos nosotros fueron cápsulas En donde hacíamos capacitación electoral De ahí viene el hijo del rayo Bájenlas, están en el principio Les van a servir Vamos a sacar nuevos Obviamente Pero desde ahora ya les va sirviendo eso Y tienen un chorro de temas para debatir Necesitamos que ustedes vayan a tener un seguimiento de la prensa local Compren los periódicos Escuchen la radio Hagan grabaciones Vean cómo están vendidos o no están vendidos los medios Hay que denunciar a los chayoteros Hay que empezar a exhibir a toda la prensa que está vendida Y por supuesto hay que tener muy claro Quienes son las organizaciones que se venden como neutrales Pero que al final van a llamar a votar por el PRI y por el PAN Que son los traidores a México Tienes que poner el análisis Tienes que tener toda tu capacidad Y bueno pues acuérdate Los comités de base se hacen con 5 personas al menos En tu colonia, en tu cuadra, en tu escuela, en donde quieras 5 personas o un comité de base Afílate a Morena Y empieza a difundir lo que estamos haciendo Y prepárate Prepárate Porque en 2018 Un nuevo país está por nacer Una cuarta república está por erigirse Y tú Tú Vas a hacer esta construcción Todos al mismo tiempo Siendo una sola fuerza Para liberar al país De todos estos traidores Y de toda esta mafia que nos ha humillado Y ha saqueado a la nación por completo Tú Eres la persona que debe decir Yo quiero Tú Seas uno En una comunidad Que esté determinado a que gane Morena Uno Es el que va a hacer la diferencia Desde el hijo del rayo La batalla comenzó